Bueno, alcaldesa, ¿qué le parece a usted este tipo de encuentros subregionales que buscan articular a los municipios con la administración departamental? ¿Cuál es su percepción? Pues me parece supremamente importante desde la perspectiva de que en otras ocasiones anteriores no hemos tenido la posibilidad de interlocutar de una forma directa con el gobierno departamental y esto nos va a permitir que nuestras comunidades entiendan que la participación es fundamental para poder decidir el derrotero tanto del departamento como de los municipios. ¿Cuál considera usted que debe ser el punto donde más se debe hacer énfasis en esta articulación? En esta articulación tenemos que hablar mucho el tema de territorio, el tema de región, el tema de generación de ingresos para mí es fundamental porque generar ingresos significa que tenemos que hacer esfuerzos importantes en todos los demás sectores, en infraestructura, en educación, en salud, en todo lo que tiene que ver con los sectores y los servicios básicos que le tenemos que brindar como entidades del Estado a la comunidad.